La liturgia de las horas u oficio divino es el conjunto de oraciones, salmos, antífonas, himnos, lecturas bíblicas que la iglesia ora en determinados momentos de cada día. Es parte de la liturgia católica y como tal constituye con la santa misa la plegaria pública y oficial de la iglesia, consagrando las horas al Señor, extendiendo la comunión con Cristo efectuada en el santo sacrificio de la misa. En hora con el corazón radio, a la luz del Espíritu Santo, nos unimos en el rezo de la liturgia de las horas. Viernes 23 de febrero del 2024 Conmemoración de San Policarpo, Obispo y Mártir Policarpo, discípulo de los apóstoles y obispo de Esmirna, dio hospedaje a Ignacio de Antioquía. Hizo un viaje a Roma para tratar con el Papa Aniceto la cuestión de la fiesta de la Pascua. Sufrió el martirio hacia el año 155, siendo quemado vivo en el estadio de la ciudad. San Policarpo, ruega por nosotros y por el mundo entero. Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno ¿Para qué los timbres de sangre y nobleza? Nunca los blasones fueron lenitivo para la tristeza de nuestras pasiones. No me des coronas, Señor de grandeza. Altivez, honores, torres ilusorias que el tiempo derrumba. Es coronamiento de todas las glorias un rincón de tumba. No me des siquiera coronas mortuorias. No pido el laurel que nimba al talento, ni las voluptuosas, guirnaldas de lujo y alborosamiento. Ni mirtos ni rosas. No me des coronas que se lleva el viento. Yo quiero la joya de penas divinas que rasga las sienes. Es para las almas que tú predestinas. Solo tú la tienes. Si me das coronas, dámelas de espinas. Amén. Sáname, Señor, porque he pecado contra ti. Antífona del Salmo 40 Dichoso el que cuida del pobre y desvalido. En el día, así hago, lo pondrá a salvo el Señor. El Señor lo guarda y lo conserva en vida, para que sea dichoso en la tierra, y no lo entrega a la hazaña de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en el hecho del dolor, calmará los dolores de su enfermedad. Yo dije, Señor, ten misericordia. Sáname, porque he pecado contra ti. Mis enemigos me desean lo peor. A ver si se muere y se acaba su apellido. El que viene a verme habla con fingimiento. Disimula su mala intención. Y cuando sale afuera, la dice. Mis adversarios se reúnen a murmurar contra mí. Hacen cálculos siniestros. Padece un mal sin remedio. Se acostó para no levantarse. Incluso mi amigo, de quien yo me fiaba, que compartía mi pan, es el primero en traicionarme. Pero tú, Señor, apiádate de mí. Haz que pueda levantarme, para que yo les dé su merecido. En esto conozco que me amas, en que mi enemigo no triunfa de mí. A mí, en cambio, me conservas en la salud. Me mantienes siempre en tu presencia. Bendito el Señor, Dios de Israel, ahora y por siempre. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sáname, Señor, porque he pecado contra ti. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Antífona del Salmo 45. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Poderoso defensor en el peligro. Por eso, no tememos, aunque tiemble la tierra, y los montes se desplomen en el mar. Que hiervan y bramen sus olas, que sacudan a los montes con su furia. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. Los pueblos se amotinan, los reyes se rebelan. Pero él lanza su trueno y se tambalea la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hacen la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. Rompe los arcos, quiebra las lanzas, prende fuego a los escudos. Rendíos, reconoced que yo soy Dios. Más alto que los pueblos, más alto que la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, Señor. Antífona del Cántico del Libro del Apocalipsis, Capítulo 15 Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente, justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo, porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, Señor. Lectura breve de la carta del apóstol Santiago, Capítulo 5, Versículos del 16 al 20 Confesad los pecados unos a otros, y rezad unos por otros, para que os curéis. Mucho puede hacer la oración intensa del justo. Hermanos míos, si alguno de vosotros se desvía de la verdad y otro lo encamina, sabed que uno que convierte al pecador de su extravío, se salvará de la muerte y sepultará un sinfín de pecados. Yo dije, Señor, ten misericordia. Yo dije, Señor, ten misericordia. Sáname porque he pecado contra ti. Señor, ten misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Yo dije, Señor, ten misericordia. Si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda, antífona del cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Pereces, oremos a Jesús el Señor que santificó por su propia sangre al pueblo y dígamosle, Compadécete, Señor, de tu pueblo. Redentor nuestro, por tu pasión, concede a tus fieles la fuerza necesaria para mortificar sus cuerpos. Ayúdalos en su lucha contra el mal y fortalece su esperanza, para que se dispongas a celebrar santamente tu resurrección. Compadécete, Señor, de tu pueblo. Haz que los cristianos cumplan con su misión profética, anunciando al mundo tu evangelio y dando testimonio de él por su fe, esperanza y caridad. Compadécete, Señor, de tu pueblo. Conforta, Señor, a los que están tristes y danos a nosotros el deseo de consolar a nuestros hermanos. Compadécete, Señor, de tu pueblo. Haz que tus fieles aprendan a participar en tu pasión con sus propios sufrimientos, para que sus vidas manifiesten tu salvación a los hombres. Compadécete, Señor, de tu pueblo. Tú, que eres autor de la vida, acuérdate de los difuntos y dales parte en tu gloriosa resurrección. Compadécete, Señor, de tu pueblo. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Compadécete, Señor, de tu pueblo. Fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir Padre, Señor, de tu pueblo. Sanctificetur Nomen Tu, adveniat Regium Tu, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis odie, ed imitem nobis debita nostra. Sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas intentationem, sed liberanos amalo. Oremos, que Tu pueblo Señor, como preparación a las fiestas de Pascua, se entregue a las penitencias cuaresmales, y que nuestra austeridad comunitaria sirva para la renovación espiritual de Tus fieles. Antífona y oración final de la conmemoración Señor Dios Todopoderoso, te bendigo, porque me has hecho digno de ser contado entre el número de Tus mártires y de participar del cáliz de Cristo. Dios de todas las criaturas, que te ha asignado agregar a San Policarpo, Tu obispo, al número de los mártires, concédenos por su intercesión, participar con Él en la pasión de Cristo y resucitar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga. Nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amén.